¿Estás listo para cumplir tu meta de ser profesional? En el Poli, eres Diferencer porque decides cuándo ir a la U. Inicia tu carrera presencial con asistencia flexible. Aquí cuentas con todo el respaldo tecnológico y la mejor metodología virtual para que vengas cuando lo necesites. Pertenece al Poli. Entra a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Vigila Domine Educación.